Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre vivias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza que siempre deja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Ya no sé lo que decir, sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir, este amor en silencio cada anochecer No besé de mar y ya estoy diciéndote, tu beso en mi mejilla te encerra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento, ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú me entiendes que te estoy amando Que tu amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte y hacer el amor contigo a cada instante Si vida a mí solo verá tu reflejo Y esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Ya se la va perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor a mí Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de la vida estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla te enterra mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decidirme a decir la verdad Amiga, pásate el corazón si estoy cerca de ti No miento Y sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Y la ilusión que tienes de sentir y que te ames Ya se la va perfecta en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Amiga, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Otra vez Yeah, yeah Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que este amor se crece y tanto me hace daño Mira, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante En una guerra sin municiones Yo había cumplido sin su flecha Como lograba atrapar corazones El tenis era una mestralleta Yo me di cuenta de lo ocurrido Y me quedé en un lugar escondido Y de repente llega ella Y con ella cupido Mátame de amor Mátame de amor Me rindo Me enamoré Suma mi corazón Mátame de amor Me rindo Me enamoré Suma mi corazón Amor 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 Toma esta flor Nunca he regalado una Amor amame hoy Báilame romántico Y yo te llevaré a la luna Amor mírame a mí Haciendo cosas que nunca he hecho en la vida Abrazame Abrazame Y quédate Por siempre Conmigo Mátame de amor Me rindo Me enamoré Suma mi corazón Mátame de amor Me rindo Me enamoré Suma mi corazón Adel tremendo DJ Cristian Alparito Canole Oye pantera Flajo y de arte Con piel cafetero Tu sabes que mi corazón es tuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo Yo no corro Yo no huyo Siempre es tuyo Nunca intuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo Yo no corro Yo no huyo Siempre es tuyo Tuyo Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champenta Saca la metralleta Y ratatatatatatatatata Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champenta Saca la metralleta Y ratatatatatatatata Mata de amor Mata de amor Me rindo Me enamoré Suma mi corazón City Music Tu sabes que mi corazón es tuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo A tu lado siempre fluyo Yo no corro Yo no huyo Siempre es tuyo Nunca intuyo Nadie te quiere como te quiero A tu lado siempre fluyo Yo no corro Yo no corro Yo no huyo Siempre es tuyo Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champenta Saca la metralleta Saca la metralleta Y ratatatatatatatatata Mami ahora ponte coqueta Vamos a bailar champenta Saca la metralleta Y ratatatatatatatatatata Ahora te contenta Ya me dice que la pegue cuando la pague Eh 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 Me gusta el choque Un, dos, tres Que la coja de la bata revés Me gusta el choque Un, dos, tres Me gusta el choque Un, dos, tres Decía que no bailaba champenta Y yo La invité La invité Y vivo a una caseta Y yo La agarré La vaina Se puso bien Bacana Y ahí mismo Yo la apreté Me dijo que aquí quiere volver Eh 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 Ahora baila bien Bacaron la champeta Yo me tomo con ella Un papel cerveza El espeluz Que con ella apenas empieza En la rumba Atacaba Atacaba en el casa Au Es que ya mi nena fina Oh, 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 oh Ella es la que me patina Oh, 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 oh Ella a mi si me camina No le importa lo que diga Conmigo bailando champenta hasta el final La martiriarte Eh eh Alberto Sobrino y el Jorby Oye Ricky Bravo Tu sabes que nosotros estamos comandando la web Yeah, yeah Kevin Flores en el beat Yeah, 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 yeah Ábrete con dente Ella me dice que la pegue contra la pared Eh 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 Cerquita pico quiere sentir la vibra son y el men Eh 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 Ábrete con dente Ella me dice que la pegue contra la pared Eh 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 Cerquita pico quiere sentir la vibra son y el men Eh 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 Me gusta el choque Un, dos, tres Que la coja el agua hasta al revés Ella se aprueba baile a prever Que la coja como ven Me gusta el choque, 1, 2, 3, que la coja y la va hasta el revés Ella se abre, va a bailar breve, que la coja como ve Ahora está contenta y ella me dice que la pegue contra la pared Eh, eh, se quita el pico, quiero sentir la vibra son y el meque Eh, 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 ahora está contenta y ella me dice que la pegue contra la pared Eh, eh, se quita el pico, quiero sentir la vibra son y el meque Eh, 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 decía que no bailaba el champete Ay, yo, la invité, la invité, yo mismo a una calceta Ay, yo, la caldé, la baila, te pudo bien bacana Y ahí mismo yo la meté, me dijo que aquí quiere volver Wilson, Jaime, John, Vargas y Ale, Bula, de la Tula, Bula, Bula Ay, 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 compadre, no es mi culpa, no, no, no Yo no sabía que usted era el novio de ella Yo no sabía que tenía compromiso, yo no sabía que ella tenía una historia Y la muy viva nunca me lo dijo Y ella se quedó callada, ahí se dejó, se dejó enamorada Ella estaba emocionada y sabroso que me gritaba Que viva la soltería, que eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería, que eso era lo que decía Que se iba de amanecida, ella y que quería ser novia mía Ay, usted, usted enamorado, y usted ilusionado Cuidado una vaina, que viva la soltería, que eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida y que quería ser la novia, la novia mía ¿Cómo le parece? Parecite de Orozco, con sabor agamado Vela, ve, solterita, solterita Y de Juan Cabela, Niva Yosebú, Cristian San Juan y Germán Garrito Esto que dice Y el futuro de Colino, mi compadre Carlos Llanos Ay, 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 después de tanto tiempo, tiempo Oiga, compadre, usted no sospechaba El coqueteo que tenía conmigo Yo nunca supe de su nombre nada Porque la clienta nunca me lo dijo Y ella se quedó callada Se dejó, se dejó enamorar Ella estaba era emocionada Y sabroso que me gritaba Que viva la soltería, que eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que viva la soltería Ella, eso era lo que decía Que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, usted enamorado Y usted ilusionado Cuidado con una vaina Que viva la soltería Eso era lo que decía Ay, que se iba de amanecida Y que quería ser novia mía Ay, que dijiste, coronel Que me iba a morir sin ti Que me iba a atravesar un carro de la decepción No, no, yo lo doy así Si te fuiste bien por ti Esa noche que me terminaste a mí Me fue re bien Te salí, general Y una lagrimita te boté Ay, que tú querías verme Llora, llora Y me puse pa' beber Ay, que te salí, general Y una lagrimita te boté Ay, que tú querías verme Llora, llora Y me puse pa' beber Ay, bebé Esa noche amanecí bailando Esa noche amanecí rumbeando No equivocaste conmigo Aquí te llegó tu el general Ay, que salí, general Y una lagrimita te boté Esa noche amanecí bailando Y una lagrimita te boté Corzón y Paco Barco Este es mi viaje en los parlantes Y el cuatro framerican Llega, Jaime El David Cárdena Dios te le diga Hijo Dime qué pensaste tú, que no había mejor que tú Si supieras, si supieras que me tienen embobado Me dejaste, fuiste tú, la que pierde a que eres tú Tú pensabas que me iba a morir cuando dijiste caos Te salí general, ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse, fue a beber, a beber Ahí te salí general, ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse, fue a beber, a beber Esa noche amanecí bailando, esa noche amanecí rumiando Te equivocaste conmigo, aquí te llegó Yo fui el general, te salí general, ni una lagrimita te boté Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse, fue a barrandear Con Andrés Coma, Juanca, Leibis y Marcos Martínez Mi pez Es que tú querías verme, llora, llora Y me puse, fue a beber, a beber DJ Rita Sumpah lo nyaman Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba El tiempo diciéndome No sé qué Que no estoy bien llamada Patrón de mi mente en mi corazón Que estás llenando ansias de mi ilusión Y creo que algo cambiará en mí Temor por ti en mis sueños Es que vivo sin valor Que ese amor no es para ti Y yo con tanta tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y he perdido la misión Y ha apagado el corazón Te llego del mar con el viento Agregando olas y aliento Y con su mirada me hizo temblar De golpear mis sueños Y por eternidad razón Todas las cosas que siempre amé Me hizo negar de mi amor por ti Me hizo cambiar mis ansias Y yo con tanta tonta Y yo con tanta tonta fui Y yo con tanta tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor Y me ha apagado el corazón Su valor Amor Coração Tengo Tengo Celo Tengo Tengo Te ver Te voy En otros brazos Siento Con la Siento Acariciarte En mi regazo Ay, amor, me estás jugando con mis sentimientos Ven a mí, no puedo armarte solo el pensamiento Acaríciame, amor, acaríciame Sufro mucho al saber que no te has muerto Y al mirar a que recató No te has muerto En tu rastro ya comprendo La maldad de tu querer Falsedad en tu mirar No te has muerto Amor solo para perder Así es vida Tu querer, por eso te digo Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Oh, no, 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 no Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Si tú quieres te pego, pero deja de pegar No te has muerto No te has muerto Y como un amante alegar Confiésate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Solo así te salvarás Pues yo como un chacal No te has muerto Se miré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Oh, no, 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 no Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Analiza Analiza Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Oh, no, 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 no Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Así Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que vale sin sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche, me volví Mírame aquí sin dormir Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que vale sin sentir Pero tengo en el alma mi sufrir Centurión de la noche, me volví Mírame así sin dormir Uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, no, uy, no dormí Uy, ay, uy, campe tú Uy, ay, uy, no dormí Me voy a carlos a balón Y me atormentarás otra vez Uy, ay, la venta me ve Madrugada acá Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Aquí con la aurora Tu amor yo reclamo Con mi vida a mi Centurión de la noche Estoy desvelado Centurión de la noche Sin nada Centurión de la noche No me voy a caer Centurión de la noche De la noche De la noche Sin ni nada Oye, me vi en cosa buena De la noche eres la estrella Centurión de la noche De la noche Oye, me llame Sabroso ¡Baila, baila! Bosta, bosta Ay, niña hermosa Teo, tu, tu, tu Me encantas Ay, sabe lo que quiero Quiero, sabes Lo que quiero Quiero tu locura Bura Que te osayes como yo Ay, baila, baila система Bosta, bosta Ay, niña hermosa Teo, tu, tu Me encantas Ay, sabe lo que quiero Quiero, sabes Lo que quiero Quiero tu locura Bura Que te osayes como yo Ay, tú que me hiciste, tú que me diste, que solo tú, solo tú, solo tú me estás gustando Te vivo pensando, cada medio segundo, tú me tienes bloqueando Ay, dime dónde estabas tú, mujer coqueta, te encontré De dónde saliste tú, que estás tan linda, yo no sé Ay, sí que me bailando así, que no respondo, bueno, pues Y el final a la botella que este mango se nos pega por usted Ay, baila, baila, doce a goza, ay, niña hermosa, tú, tú, me encanta Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, pura, que te oye como yo Y el buen hijo vuelve a casa, gracias a Dios Y el buen hijo vuelve a casa, gracias a Dios Bienvenido al pinterismo Bueno mi gente, se formó en Gonzagosa Y el buen hijo vuelve a casa, gracias a Dios Y el buen hijo vuelve a casa, gracias a Dios Baila, 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 goza, goza, ay, niña hermosa, tú, 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 me encanta Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te oye como yo Baila, baila conmigo, goza conmigo, que solo tú, solo tú, solo tú, solo tú me estás gustando No lo pienses tanto, vacílátela conmigo, tú me tienes bloqueando Ay, dime dónde estabas tú, mujer coqueta, te encontré De dónde saliste tú, que estás tan linda, yo no sé Ay, sigue bailando allí, así, así, así Que pida la botella, que pida la botella, que pida la botella Que este loco se lo pega por usted Baila, baila, goza, goza, ay, niña hermosa, tú, 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 me encanta Ay, dame lo que quiero, quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura, cura, que te oye como yo Ay, dame lo que quiero, pero te loco, no te imaginas Cuando te adoro, tú que te inclinas No tuve suerte, en barranquilla, no pude verte Y un man Y sigue la fiesta, 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 yo quiero quererte, 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 me oye el corazón Cada vez que te miro me doy emoción, cada vez que te beso no hay caminación Una nota bacana se mete en mi alma y me alegro la vida Tú me fascinas, me vuelves loco, no te imaginas Cuando te adoro, tú que te inclinas No tuve suerte, y en barranquilla, yo pude verte El dueño a mí me lo dijo en como ocasión Bebé paquilla, allí está tu amor Busqué en la troja, en los 84, en el romero, después tú y yo Que encuentras esa mujer en el carnaval, que la fue llena por del disfraz De mono jugo, de doce lindos, alita la fría, pa' boyacá Me vuelves loco, no te imaginas Cuando te adoro, tú que te inclinas No tuve suerte, y en barranquilla, yo pude verte En barranquilla, aquí tienes tú Que eres la que me vuelve loco, en barranquilla Vamos a bailar, vamos a traer flores, vamos a gozar En barranquilla, aquí voy a quedar Y con el vallenato, quien lo vive, es quien lo asa Tú me fascinas, me vuelves loco No te imaginas, cuando te adoro Búscate en China No tuve suerte, y en barranquilla, yo pude verte Que sigue la fiesta, fiesta, fiesta Yo quiero besarte, besarte, besarte con esta canción Te quiero como el júter, que es mi pasión Es del sitio del cielo, me lo confirmó Lo que estamos viviendo, es hermosa, es un carnaval de amor No te imaginas, cuando te adoro Búscate en China No tuve suerte, y en barranquilla, yo pude verte Que tú eres mi amor de carnaval Solo contigo yo quiero estar Contigo me voy a pensar en barranquilla Fiesta que tú eres mi amor de carnaval Solo contigo yo quiero estar Si eres fotogénica Me te invito a mi pasarela Y a barranquilla Y a barranquilla Te invito a mi pasarela Dame y sé la vela Te la puedes esperar Bajo la luna llena En la orilla de la playa Sin ropa, sin toalla Módelo, duerme a capela Te quiero y espero que lo que quiero Se me entero Llego el perro callejero De un jardín, jardinero ¿Qué esperas? Dale más papo, no te quiero Te caiga un nuevo acero Si tú quieres yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera Pa' la noche entera que te de dé Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras Pa' la noche entera que te de En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y aquí solo, mira que irá y dormía En esa cama vacía En esa cama vacía Lluviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía Y así pasa noche y día Esperando que sea mía Si eres fotogénica Me invito a mi pasarle Ay, 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 ay Te arrapa mi cosa Si lo tuyo es modelar Me invito a mi pasarle Ay, 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 ay Te arrapa mi cosa Mil placeres voy a hacerte sentir Tú dame la aventura te aduevo Esto es parte de pa' que se lo goce Tengo calderón pa' que retoce Vuelvo a nuevo Me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado Y la paca por si no fían Sin misterio Lleguen en su desplacer Que se acabe el mundo Que no vine pa' perder Apaquen los celulares Es porque el sea su hoguero Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pucu Cuando yo le estire mi zunzo En la cintura traigo mi zunzo Mami, yo quiero Agarrate por el pelo Mientras te tiro mi lengua los celos Yo soy el masque Con tu quiteras que tu cuerpo aplata Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brille Soy el number cuando andan más monstruos Que los de thriller Esto es parte de pa' que se lo goce 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 Vamos morena, culipandeja Esa batea, cachea Pero que también pichea La corfea Esa si no fantasmea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las asusuenas El género yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira trili Sandoga pa' la liriza Volte aquí pa' ti Mami Rechata de ajogolí Dale por la esquina Pa' ponértelo en la esquina Oye Dile pa' que jodas o la mano Fray de Flavieta Salsa Y no me huelen Con eibel Y no Salsa 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 S Сер Sus 啦 La ические Únedia Dile que bonito tiene la chiquita a los ojitos Cuando me hace una guitarra yo me tengo que poner gorrito Yo me casaré contigo en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si no estuviera un palacio ayudo sería la leña Porque tú me tienes loco chica con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado con ese cuerpito lindo Yo me aliento a la mi vida nena porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo porque yo te quiero mucho Tú me tienes mello loco chica con esos ojitos lindos Que linda el chili Mi chili Que buen el chili Mi chilito Que chilito Que chilito Que linda el chili Mi chili Yo no sé que voy a hacer si Mi chili Porque yo te quiero solo a ti Mi chili Porque que buen el chili Mi chili Porque que que linda el chili Mi chili ¿Sabes que son esos ojitos? Mi chili Ella me dice tuyito papito Mi chilita Quídele a chilito Mi chilito A chilito Quídele a chilita Mi chilito A la china del oriente Mi chilito 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 El chilito Braille Rápido Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Y se me agota ya la paciencia Por ti esperando Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el ilio perdure siempre Al llegar la noche Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el ilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Que a veces tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el ilio perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Que a veces yo te levante Al rayar el día Y que el ilio perdure siempre Al llegar la noche Que sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora Llena de voces Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía ¡Ey! 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 Mientras que tú en las fechas especiales Te olvidabas de mí La otra persona Con simples detalles Alegaba a mi corazón Mientras que tú con palabras groseras Me alejabas de mí La otra persona decía Te extraño Hoy quiero verte, mi amor ¡Ey! Un poquito a poquito Me estoy desprendiendo Y ahora que reclamas Quisiste que fuera el payaso En tu círculo Y no me da la gana Y vea que baila rara Ahora que no quiero Si quieres conmigo Ya no me interesa Comer tu maleta Y busco todo camino Ábrete que ella Conrera que a mí me gusta ¡Me gusta! Ábrete porque contigo No quiero nada ¡Ya nada! Lo que no sirve Se bota pa' toda la vida ¡La vida! Dios te bendiga No insista No hay más palabras Y no crees que Hay amargura Aquí en mi corazón Porque quien debe amargarse Es aquel Que su arrogancia Tiene un gran amor Y ábrete que ella Conrera que a mí me gusta ¡Me gusta! Ábrete porque contigo No quieres nada ¡Ya nada! 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 ¡No deja la huella! ¡Huella! ¡Ando! 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 Que esta magia es Para mi monismo Aquí estoy presente En el mayor Yo sé muy bien Que tú a mí No me olvidas No, no, no Y que tu relación Perfecta Es mentira Y si yo me olvidas Entonces por qué escribes Cuando estás tomada Y si me superas Porque te hago mía Cuando me da la gana No, 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 no Imborrable Imborrable Porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy La traga de tu vida Imborrable Ay, amor Ay, amor Sara, Rosalina Y con cariño Para mi querida ministra Ay, amor Ay, amor Vamos, Dani Tocale a mi compadre Me da, amor Me causa gracia El circo Que tú cargas De la vez De aquel payaso Que no se da cuenta Nada Y es que me da esta risa Ver en tu perfil Esa falsa traga Si llegas a casarte Sé que en el altar Recordarás mi cara Imborrable Imborrable Porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy La traga de tu vida Imborrable Porque no me has superado Mi nombre todavía En tu piel Sigue estanduado Y el que piensa Pobrecito No imagina No imagina Que aunque pasen mil años Tú sigues siendo mía Imborrable Porque tú a mí no me olvidas No, no, no Acepta que yo soy La traga De tu vida Uy Tocale a otro Si, bebé Depende de la madera Y tú verás Si me te quita Dos, cuatro, ocho Y que tú no te sacas Te clavo ni que cuentas De que un clavo Saca a otro Si, bebé Depende de la madera Y tú verás Estoy cansado De lo mismo De que te dijo ella De que me vio con la otra Chaua, chaua O-M-R Es más pegao Igualito, igualito Cuele a pefe Cuele a pefe Cuele a pefe Eh, eh Y me lluviao Uy Y que tú no te sacas Te clavo ni que cuentas Está bien Sobre Music Sobre Music Tocale a pefe Tocale a pefe Tocale a pefe Eh, eh Eh, eh Here we go Tocale a pefe Tocale a pefe Eh, eh, eh Eh, eh, eh Ya no te quiero Ya no te quiero Lo siento Ya que tú vuelvas a mí Eriste mis sentimientos Hacer parte de mi pasado Ya no te quiero Lo siento Chiqui, chiqui, fortuna Oye, nene, berrío Andesito, bombe Y Andres, luna Bosa chica, pupi Como un libro sin final Igual es tu actitud Nuestro amor ya se acabó Ya no te quiero Más antes de mi yo Más cero Pensaba que tu vida Yo era el primero Por eso no te quiero Por eso no te anhelo Porque tu amor conmigo Mami no voy sincero De que tú vuelvas a mí Eriste mis sentimientos Hacer parte de mi pasado Ya no te quiero Lo siento De que tú vuelvas a mí Eriste mis sentimientos Hacer parte de mi pasado Ya no te quiero Lo siento Son Grim Muñoz La revolución Carri Carri Guay, 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 guay Siempre le hablo aclaro Que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito Cerca su piel Nos gustamos Pero nos perdemos Porque no sabemos Lo que queremos Nos negamos Pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal, pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que ese amor fue en serio Si no mismo a ti que fue un misterio Y nos vamos lejos, pero baby, ganas de ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más al andas y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Tú, estás pa' comerte todo Y esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae en la noche Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Te de la ropa si tal vez se acaba el party Y te dejo un ladito aquí conmigo Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú No hace falta ni nada, baby DJ Yo creo que tú Y la pie Es tan malendo Entonces te dejo un ladito aquí conmigo Tampoco ¿Cuál es el cara que tiene que tener que tener que tener Es un traction